Hola, hola familia hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, si tú no me conoces yo soy tu amiga Karina Alonso y en el video de hoy vamos a tener la reseña de esta plancha de la marca Conair, la plancha Rainbow, así es que te invito a que me acompañes. Tienen que quedarse esta reseña porque está súper interesante, al final les digo todos los detalles, los pros y los contras de esta planchita, yo ya la estuve probando con anterioridad, así es que ya tengo bases suficientes para decirles si dura el ácido o de plano no dura al siguiente día, si se hace crespo, en climas húmedos, calurosos, etc, etc, así es que esta no es una primera impresión chicas, ya les traigo todos los detalles. Y bueno, como pueden ver aquí chicas les dejé la calcomanía para que vean ustedes, porque ya me la habían estado pidiendo, pero la verdad es que yo la sentía muy elevada el precio para las planchas que yo ya había probado de Conair, que no me satisfacen al 100%, pero eran de cerámica, esta es de titanio, entonces chicas ustedes disculpen de tanto que me la pedían, pues ya por fin se las traigo, vean, en Sears tuvo este precio de $1,599, o sea $1,600 pesos mexicanos, se lo dejo chicas porque para el 10 de mayo tienen bastantes promociones, entonces aprovechen, yo este video lo voy a estar subiendo el 1 de mayo, mañanita, hoy es 30 de abril, feliz día del niño por cierto, mis chicas hermosas y chicos, que tengan un muy bonito día, que hayan tenido un muy bonito día, porque ya lo voy a estar subiendo y les digo el primero, entonces pues bueno, vamos a sacar la plancha de su cajita para conocerla físicamente y más a detalle, que les parece, como les decía yo ya la estuve probando, entonces pues ya la tengo abierta, pero yo se las muestro aquí más de cerca, la laciadora profesional es de titanio tornasol, de ahí es un nombre de Rainbow, más conocida chicas, porque si ustedes la googlean como Conair Rainbow, luego luego sale esta plancha y otra con carcasa en negro, ese tiene otro nombre me parece y otra numeración, este es el modelo CS207 y aquí de hecho en el instructivo nos dice y sus variantes, o sea les digo viene, creo que otra también con la carcasa más negra, más ancha perdón y también negra, si encuentro las imágenes de mis chicas hermosas, aquí se las dejo con sus modelos, para que ustedes pues traten ahí de macharla, ¿sale? si la ven en Amazon, que es donde yo las he visto más, y en otras tiendas, ¿sale? pues ya viéndola así de cerquita pueden ver que la carcasa de arriba es en tono gris, en un gris muy clarito como azulado también, con estos detalles emplateado, y aquí abajo nos dice la marca Infinity Pro Byconair, la carcasa de abajo es en tono negro mate, está súper linda, eso la hace ver, chicas para mí la plancha se ve totalmente elegante, ahora las placas chicas, de aquí su nombre, Tornasol en Rainbow, por supuesto chicas, vean viene con azulito, los colores del arco iris, rosa, verdecito, esos colores yo alcanzo a percibir, y a un costado encontramos sus botones digitales, encendido, apagado y subir y bajar temperatura, lo que sí chicas es que no tiene candado para guardar las placas, para cerrarlas así, eso es lo que no me gustó, pero ya al final del vídeo chicas les voy a estar diciendo los pros y contras bien, de la plancha, de todo lo que yo he visto a lo largo de este tiempo que la he estado probando, ¿sale? entonces vamos a encenderla para que la vean en acción, ahí está, en la parte de aquí abajo tiene su pantalla digital, ahí nos va a estar indicando las temperaturas, y yo la voy a estar usando chicas a 235 grados centígrados, porque ya la estuve ocupando desde la temperatura a 180 grados, ahorita vamos a estar viendo chicas en este vídeo la temperatura de 235 grados centígrados, para que ustedes vean la diferencia de temperaturas por supuesto, la pantalla va a estar parpadeando, cuando deje de parpadear es porque ya llegó a la temperatura ideal, entonces ahora sí vamos a comenzar a lasear el cabello, mientras voy a ir dividiendo y aplicando protector, y bueno chicas, anteriormente cuando ya probé la plancha a las diferentes temperaturas que les mencioné, ocupé diferentes termoprotectores en cada una de esas ocasiones, y ahorita estoy ocupando este de la marca KeraShine, este es extra de construcción y contiene prokeratina, les tengo un vídeo de protectores de calor, aquí les va a estar apareciendo arribita, y aquí les voy a dejar una imagen para que lo ubiquen, pero si ustedes quieren que nada más les haga la reseña de este protector, lo puedo hacer chicas, porque sí hay bastante que decir de esta marca, pues ahí ya dejó de parpadear chicas, tiene calentamiento rápido de 15 segundos, está súper bien, y bueno vamos a comenzar, vean, qué bonita luce la plancha, ahí está, pues yo veo que quedó un lacio muy bonito, le voy a dar otra pasada para que ustedes vean la diferencia, igual y ustedes sienten que le hace falta otra pasadita, ahí está, pues ahora sí chicas, lo noto más lacio, lo que noto es que el cabello no huele a quemado, pero si le doy otra pasada, mi cabello sí, entonces sí se quemaría, porque es una temperatura muy alta, y como les mencioné anteriormente, el titanio tiene una mejor transferencia de calor, entonces no es necesario, si tú tienes un cabello delgadito, que eleves tanto la temperatura, la temperatura para un cabello delgado y fácil de estilizar, pues sería una temperatura de 150, 160, hasta 180, si tú quieres, si tienes un cabello, pues que sí se adapta bien, que no lo planchas tan, tan seguido, pues puedes elevar la temperatura a 180, 220 grados centígrados, pero si tu cabello ya es muy, muy difícil de estilizar, es muy rizado, muy crespo, muy rebelde, entonces pues sí te conviene, utilizar la temperatura de 235 grados, recuerden chicas, no porque la plancha tenga una temperatura muy alta, ustedes van a elevarla tanto, que van a quemar su cabello, porque el cabello se va deshidratando, y por eso se van abriendo las puntas, por eso deben de tener, mucha mucha precaución, al usar planchas de titanio, no es que sean malas, simplemente es que hay que saber utilizar la temperatura, de hecho las planchas de titanio, mis chicas hermosas, tienen una mayor vida, quiere decir, que son más resistentes a la corrosión, y les digo, o sea, se adapta mucho mejor el calor al cabello, vean, con una pasada, ese humo que sale, no es de que se está quemando el cabello, chicas, es del protector térmico, vean, yo aquí estoy viendo, que todavía la plancha, le sale el humito del protector, y a eso huele el cabello, al protector térmico, sale, no se preocupen, yo soy su conejilla de India, chicas, para probar la plancha, todas sus temperaturas posibles, yo siento que una temperatura de 160 grados, chicas, ahí si no, no me daría el cabello, aquí les voy a poner el clip, cuando la utilicé, a 180 grados centígrados, vean, como aquí tengo el cabello, y como me va a quedar al final, ustedes pongan atención, vean, la plancha se desliza, súper bien a esa temperatura, de hecho, cuando la empecé a usar, chicas, al primer mechón, inmediatamente me di cuenta del resultado, me gustó bastante, como es que lucía, desde el primer momento, les digo, se me hace una plancha, que tiene mucho, mucho estilo, que si no te gustan los colores llamativos, que si te gusta lo sencillo, elegante, pues esta plancha está indicada para ti, ahora vean el resultado, de como me quedó el cabello, chicas, o sea, yo estuve haciendo mis labores en el hogar, estuve sudando, y todo, y bueno, pues ya al siguiente día, chicas, me dejé así el cabello, de hecho, por ahí, tiene como que, este, medio el almohadazo, pero no se nota tanto, chicas, como con otras planchas de cerámica, que luego si me amanece el almohadazo, y pues tengo que darle una mini, mini pasadita al almohadazo, o con otras, no de plano, se encrespa todo, pierde el lacio, se hace volumen, y con esta, ahora chicas, aquí les muestro, como me quedó el cabello, a una temperatura, de 200 grados centígrados, y vean, también tiene buen deslizamiento, de hecho, yo veo, que tiene un mejor lacio, mi cabello a esta temperatura, que a 180 grados centígrados, como que, en esa temperatura, siento, que queda un poquito más, con volumen, que a esta temperatura, ustedes que opinan, por favor, comentenme aquí abajito, como van viendo el resultado, la diferencia, y bueno chicas, a esta temperatura, yo salí hacia la calle, anduve en carro, y dejé la ventana abierta, para que ustedes vieran, que aunque me daba el aire, el cabello no se esponjaba, o sea, vean, al día siguiente, chicas, como amaneció mi cabello, o sea, no, 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 ahora, si pueden notar, a esta temperatura, la plancha queda más marcada, en el cabello, entonces, tienen que deslizarla, más rápido, digamos, que llevan prisa, y pues quieren elevar la temperatura, hasta el tope, que no se los recomiendo, pero yo lo he hecho, la verdad, deslícenla rápido, porque si no, va a quedar marcado aquí, la línea de la plancha, ahora chicas, esta plancha, nos promete, que vamos a tener, un cabello brillante, y sin frizz, ahora, si ustedes vieron chicas, aquí vi, o aquí vi, este orificio, pero en el instructivo, no viene, más sin en cambio, aquí en la caja, nos dice, que tiene un poderoso, generador, iónico, que elimina el frizz, entonces, sí, mis sospechas, eran ciertas, cuando yo vi este, de aquí, ya dije, pero aquí en el instructivo, no había nada, y ya cuando vi la caja, dije, pero aquí es el generador, de iones, y de hecho, si se alcanza a oír, un leve, leve ruidito chicas, pero es muy, muy tenue, casi nada, no va a molestarte, si eso piensas, no molesta el ruido, que hace esta plancha, al generar iones, eh, o sea, vean, por eso yo creo que, todavía queda, mucho más lacio, ahora, a esta temperatura, yo sí estoy notando, frizz chicas, yo sí estoy notando, frizz, ya vieron, vamos a terminar, de alaciarlo, y ya, ya vemos el resultado final, ahora, les digo, que esta plancha, desliza muy bien, no es como otras planchas, que van así, atorándose, y dejando marca, a eso me refiero, con un deslizamiento, suave, y eficaz, ven, chicas, ya hemos terminado, les muestro, el resultado más de cerca, este fue el resultado, ahora, si vamos con los pros, y contras, que he notado, acerca de esta plancha, chicas, primero, les comento, los puntos negativos, que yo noté, acerca de esta plancha, lo primero, y antes que nada, es que no tiene, el candadito este, para las placas, eso sí me incomoda, porque me acomodo, más que esté así cerradita, siento que no se malo, maltratan las placas, siento que así, no podría nada, maltratarlas, ni rayarlas, eso sí chicas, hay que estarla limpiando, constantemente, si ustedes quieren, que siga brillando, así bonito, el tornasol de las placas, porque vean, o sea, yo ahorita, ya con el protector, vean, como va quedando opaco, y aquí también, en la orilla, es normal, pasa con todas las planchas, les tengo un videito, de cómo limpiar su plancha, aquí se los dejo también, sugerido, por si gustan pasar a verlo, pero sí les digo, o sea, no me gusta que esté así, abierta las placas, al guardar la plancha, ¿sale? Otro punto chicas, que encuentro, pues, no es tan, tan negativo, es que se llega a calentar bastante, esta parte de aquí, y más, no sé, por el material, como les digo, que es como plastiquito, esto de aquí, no es plástico sencillo, porque sí se siente súper resistente, pero se calienta demasiado, yo cuando hice rizos, aquí les pongo el videito, chicas, iba yo por la mitad, y pues ya me andaba quemando, la puntita de la plancha, pero por lo mismo, de que tiene una placa flotante, el deslizamiento, chicas, está súper, súper fácil, créanme que son los rizos, más bonitos, que me ha dejado una plancha, o me acomode súper bien, con esta plancha, por su forma, porque está, pues, suavecito, o sea, no, la mano no se queda aquí, como que atorada, porque luego hay, este, planchas, como que de, de otro, de otro material, que sí se queda pegajoso, depende con los protectores, que tú utilices, entonces, esta noche, chicas, me sentí como pez en el agua, al hacerme los rizos, con esta plancha, vean, cómo quedó el cabello, súper brillante, súper suavecito, no lo sentí quemado, no se atoró, para nada, chicas, eso ya es un punto a favor, les digo, el punto negativo, es que se calienta de la puntita, ahora, diciéndoles, el punto a favor, es que hace los rizos divinos, yo sentí un cabello, súper seducito, hasta grabé más videos, para TikTok, chicas, dijeron, qué, qué bonitos rizos, me dejó esta plancha, el cable es giratorio, de 2.4 metros de largo, entonces, está súper bien, donde tú tengas tu enchufe, te va a dar, para maniobrar la, la plancha de un lado a otro, chicas, no va a haber ningún problema, no se atora, porque hay cables giratorios, aquí está mi princesa, hay cables giratorios, chicas, que sí se llegan como que atoran así, y de repente, la plancha se te deja así, porque se deja caer el cable, pero este no, chicas, no pesa nada, gira súper bien, no se atora, vean, está súper resistente también, no está tan delgado el cable, entonces, sí soporta bien la temperatura, no se llega a calentar el cable, ¿sale? Otra cosa que me gusta, chicas, es la temperatura, el rango de temperatura, o sea, tiene seis cambios de temperatura, les mencionaba que la mínima, aquí lo tiene, 140 grados centígrados, y la mayor es de 235 grados, entonces, tiene un buen rango de temperatura, desde cabellos finitos, delgaditos, fáciles de estilizar, y cabellos gruesos, que es lo que ya les expliqué, las placas son extralargas, entonces, si alcanzas a agarrar bastante cabello, vean, o sea, ustedes vieron los mechones que yo tomaba, y vean, o sea, se desliza súper bien, alcanza un buen, este, largo de cabello, entonces, sí siento que acabas más rápido, ahora, debido a que las placas son de titanio, nos indica que permite que el cabello se deslice fácilmente, sobre las placas, protegiéndolo del daño ocasionado por el calor, dejando el cabello brillante, y sin frizz, desde la primera pasada, yo sentí menos frío, chicas, a una temperatura de 180 y 200 grados centígrados, no sé ustedes qué opinen, porque, cuando hice los rizos, a una temperatura de 220 grados centígrados, sí noté algunos cabellitos por ahí friseados, o sea, les digo, el cabello se veía brillante, pero sí vi algún frizz por ahí, ahora, a esta temperatura, vean el cabello, o sea, yo siento frizz, no sé ustedes, ya con un aceitito, una cerita, claro que esos cabellitos desaparecen en 2x3, imagínense, si así dura el lacio al siguiente día, con un aceitito va a durar mucho más, yo en los videos que les puse, no apliqué nada, chicas, porque quería ver por sí solo el cabello, cuánto duraba sin crespo y sin frizz, entonces, ahí si no apliqué nada, así el cabello amaneció, tiene apagado automático, chicas, se supone en el instructivo, que es después de una hora, digamos que es un buen rango, chicas, simplemente déjenlo en un tapetito de calor, chicas, que aguante, pues la temperatura alta de una plancha, porque si no puede ocasionar algún tipo de accidente, ahora también otra cosa, chicas, yo les mencioné que probé las temperaturas con diferentes termoprotectores, el primero fue un aerosol, entonces, también deben de buscar su protector térmico ideal, aquí también, yo les tengo bastantes, ya les dije, termoprotectores probados, que me han gustado, y que no, también se los he dicho, mi cabello es poroso, ahora eso ustedes ya lo vieron al principio del video, si son nuevas o nuevos por aquí, pues así es mi cabello, chicas, por eso me gusta lasearlo, pero también no dejen de lado las mascarillas, los tratamientos capilares, para que no se deshidrate, pero bueno, ya ese es otro tema, saliéndome del tema de ello, así que bueno, chicas, pues, ¿qué les puedo decir de esta plancha? Solamente dije dos puntos negativos de esta plancha, el botoncito de las placas, y la punta que se calienta, no tanto, pero pues, si tú tienes bastante cabello, pues hay aguitas, porque si no, si te van a dar quemando tus deditos, cómprate un guante térmico, y con eso, chicas, con eso tiene, está súper bonita, elegante, ahora, hay planchas que yo sí les digo, es buena, pero cómprenla con promoción, porque tampoco, no veo tanto el gasto para esa plancha, y siento que ese es el caso de esta plancha, chicas, deberían de comprarla en promoción, porque bueno, para mi gusto, sí siento que dejó bastante frizz, para hacer una plancha de titan, y sobre todo, tener iones, que es lo que elimina el frizz, y en todas las temperaturas que la usamos, ustedes vieron que dejó frizz, entonces, bueno, ya depende de ustedes la decisión, así es que, cualquier duda, comentario, sugerencia, que se me haya pasado, por favor, pónganlo aquí abajito, ¿qué otra plancha quieren ver? ¿qué otra plancha quieren conocer? Ustedes coméntenlo aquí, no olviden compartirlo, chicas, que eso me ayuda bastante, bastante, que yo les siga trayendo reseñas de planchas, y si a ustedes les gustó esta plancha, si la comprarían, si les gustó esta reseña, por favor, no olviden darle su like, y suscribirse, y por favor, activen la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise, cuando yo traiga una reseñita nueva, de una plancha, o una secadora, chicas, porque aquí también probamos, otras herramientas de calor, así es que no olvides suscribirte, recuerda que yo te espero, en un siguiente vídeo, cuídate mucho, bye bye, no olvides suscribirte,